Esta será la última vez que le peguen a Patricia, porque la próxima vez que la toquen, aunque sea con el pétalo de una rosa, el agresor será castigado con todas las de la ley. En la Cámara de Senadores hemos aprobado una ley para que las mujeres vivan libres de la violencia, con castigos más severos para los agresores. A partir de ahora, Patricia podrá sonreír toda su vida. En el Senado de la República, vemos por ti.